¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 22 de marzo, que grato saludarte. Amigo que en este momento me escuchas, comparto contigo la meditación. Es aquí y ahora, Romanos 13.11 nos dice, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hoy más que nunca, ahora es el momento. Muchos no prestan mayor atención al tiempo, creen que es accesible en todo momento. Olvidan sus compromisos, llegan siempre tarde o no llegan, total, mañana será otro día. A menudo nos cargamos de razones que no son más que excusas, por mucho que las disfracemos. Cuando consideramos en qué momento debiéramos comenzar, a menudo es demasiado tarde para actuar. Cervantes, cuando pienso en el futuro, siempre viene demasiado tarde. Einstein, al preguntar a Alejandro Magno cuál era el secreto de sus conquistas, respondió, Estar siempre a tiempo y no demorarse nunca. Dewey Moody, 1837 a 1899, el famoso evangelista fundador del Instituto Científico Moody, que resaltaba al Dios creador y sustentador del universo, mostrando cómo en cada disputa entre la ciencia y la palabra, finalmente la Biblia siempre tenía la razón. En el comienzo de su ministerio, solía terminar sus predicaciones con este mensaje, vayan a casa, piensen y resuelvan qué hacer con el asunto analizado. Hasta aquella trágica y famosa noche del incendio de Chicago, una de las mayores tragedias del siglo XIX en Estados Unidos. En un grito, un grupo escondido en un establo e iluminado por un farol, un apostador llamado Lois Kahn derribó la lámpara y prendió fuego a la paja. Las llamas se propagaron en forma muy veloz y en 48 horas destruyeron 18,000 edificios, 100,000 personas quedaron en situaciones de pobreza y 300 murieron. Kahn culpó a una vaca que derribó accidentalmente el farol, pero abrumado por la culpa, finalmente él mismo confesó su responsabilidad, dejando a la ciudad de Chicago un generoso donativo y una carta de su puño y letra en la que confesaba la verdad poco antes de su muerte, a los 89 años. Muchos que habían escuchado a Moody aquella tristísima noche, perecieron en el incendio. Desde ese día, Moody nunca más admitió tomarse un día para pensar. Es aquí y ahora. Si hay una decisión que tomar, un hábito que dejar, una verdad que vivir o una acción que realizar, todo es ahora mismo. El único latido de corazón que nos pertenece está latiendo. Ahora mismo, desear ser bondadoso y santo es rectísimo, pero si no pasamos de eso, de nada nos valdrá. Muchos se perderán. Esperando y deseando ser cristianos, no llegan al punto de entregar su voluntad a Dios, no se deciden a ser cristianos ahora. El Camino a Cristo, página 48. Señor, ayúdame a vivir como tu hijo ahora mismo. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación Tu Gracia es Suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. ¡Suscríbete al canal!